Muy buenas tardes. Soy Jimena Sánchez, la directora de los Andes en la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, WOLA. Hoy estamos muy complacidos de tener varias personas de las diferentes regiones de Colombia que nos van a dar su perspectiva acerca de la situación de inseguridad y violencia y en particular las masacres recientes que han sucedido en diferentes partes del país. La última semana en Colombia realmente ha sido muy compleja debido a todo lo que sucedió en Bogotá con la policía, con las demostraciones y todo lo demás. Pero ya desde el principio del año empezamos a ver una situación que se estaba deteriorando y que la pandemia solo agudizó. Mientras que las masacres nunca pararon desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016, sí se redujeron muchísimo a raíz de ese acuerdo y a raíz de los cambios que se están dando en el país y vemos con mucha, mucha preocupación de que el último año esto está cambiando y la situación se ha vuelto mucho más tensa, más insegura y que en este año se están reportando más de 50 masacres en el 2020. Entonces para entender realmente qué está pasando, qué se puede hacer desde afuera y cómo se pueden prevenir más masacres y cómo se puede hacer para tener justicia para los que han sucedido, hoy tenemos a nuestros invitados. Vamos a hacer que cada uno presente unos 10 minutos y luego vamos a hacer unas discusiones. Si usted quiere enviar alguna pregunta lo puede tuitear con el hashtag WOLA Colombia. Entonces hoy con nosotros están primeramente desde Arauca, tenemos a Martín Sandoval Rosso, quien es el presidente del Consejo Departamental de Paz de Arauca, con quien tuve el placer de conocer en mi último viaje a Arauca. Martín es también uno de los voceros de la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca, MOCIPAR. Él tiene un bachiller y es líder cívico, defensor de derechos humanos y una persona que ha luchado por muchos años para construir la paz. Luego de Martín vamos a escuchar de Juan Pablo Salazar, que nos está acompañando desde Cauca. Él es el representante legal de la Organización Campesina Aso Cordillera en Suárez. Su trabajo está basado en la defensa de los derechos humanos. Él es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Agua Bonita y representante campesino para El Peret en las áreas de tierras. Él ha logrado posicionar al campesinato en su departamento del Cauca y trabaja en el fortalecimiento de las guardias campesinas al interior de los municipios. Actualmente él hace parte de una coordinación de cultivadores de la hoja de coca a nivel región Cauca y Valle, donde está de frente la exigencia de la implementación del Acuerdo Final de Paz para poder salir con garantías de la persecución que existe contra la población que cultiva coca. Nuevamente, bienvenidos Juan Pablo. Desde Nariño también tenemos a Luz Mari Rosero, que es activista de derechos humanos con la organización Corporación Caminos de Mujer Palenque Curulao. Luz Mari es una activista de derechos humanos y mujer negra de alma, vida y corazón, que viene trabajando por la reivindicación de los derechos de los pueblos negros. Ella forma parte del proceso de comunidades negras, uno de los aliados de muchos años de UOLA, y parte de la coordinación de Palenque Curulao Regional en Nariño. Ella también coordina la Corporación Caminos de Mujer y trabaja en temas como la violencia basada en género, el enfoque diferencial negro, justicia ancestral desde la espiritualidad afro, y es consultiva departamental de Nariño para las comunidades negras. Después de Luz Mari, vamos a escuchar a Yermín Sanguino Ortega desde el Catatumbo, Norte Santander. Él es miembro del equipo político del Comité de Integración Social del Catatumbo, CISCA. Es defensor de derechos humanos y líder social de la región de Catatumbo, una región que me permito decir, estando ahí hace poco, que es muy mal entendida fuera de la región, y es un luchador para la defensa de la vida y también la permanencia en el territorio. Nos complace mucho poder escuchar de alguien de Catatumbo hoy. Y por último, pero tan importante como los otros, vamos a escuchar a Elendi Cuero Bravo desde Cali. Elendi Cuero Bravo es una sobreviviente del conflicto armado y actualmente es la representante legal de Asociación El Camino Propuesto en su capítulo en Cali y Buenaventura, y ella también es coordinadora de Afrodez Cali, la vicepresidenta de Afrodez y la vocera internacional del mismo. Ella la conocemos muy bien porque ella ha participado en varios escenarios como la Asamblea de la OEA, la ONU, en audiencias frente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hemos realizado juntamente giras de incidencia en el Congreso de Estados Unidos. Ella ha recibido capacitación psicosocial empresarial, ha creado proyectos productivos, ella también ha elaborado muchos proyectos para la población desplazada, y ha ayudado en construir políticas públicas de mujeres, formación etnocultural, político de género. Y en este momento, si no fuese suficiente, ella está estudiando Derecho en la Unicatólica. Entonces, tenemos unas personas muy destacadas, muy importantes con nosotros hoy, y vamos a empezar de una con Martín Sandoval, nuevamente el presidente del Consejo Departamental de Paz de Arauca. Entonces, Martín, siga por favor. Muy buenas tardes para todos y todas. ¿Si se escucha bien? Voy a leer el documento que he preparado para este importante y trascendental evento. A la letra dice. En nombre de un amplio sector cívico y popular del departamento de Arauca, que cuenta con 283 mil habitantes aproximadamente, compuesto por siete municipios ubicados en el nororiente de Colombia, frontera con la República Bolivariana de Venezuela, expreso un saludo especial en los agradecimientos a la organización WOLA por invitarme y a todos los que participan en este gran evento. Deseamos y trabajamos incansablemente como constructores de paz, para que en el futuro los eventos sean para hablar de buenas noticias de nuestra región y el país, y no de hechos tan dolorosos como los que están ocurriendo en la actualidad. Empezamos significando que las masacres en nuestro país son un fenómeno propio del régimen político que nos gobierna, que entre otras formas de mantenerse en el poder durante toda la historia republicana, las ha utilizado con el argumento maligno de quitarle el agua al pez, acallar a la oposición, sembrar miedo, terror y desplazar limpiando los territorios para apoderarse de las tierras e implantar los grandes megaproyectos, la explotación mineroenergética y facilitar la ruta del narcotráfico. Si bien es cierto estas disminuyeron con la legalización del paramilitarismo, en la última etapa se han disparado a tal punto que en solo este año se han cometido más de 53 masacres. Es sintomático que éstas se hayan acelerado desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia dictó detención domiciliaria al expresidente y el senador Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. Históricamente la reacción de diferentes gobiernos ante las masacres es y ha sido de complacencia lo que los convierte en responsables por acción u omisión. El departamento de Arauca es una de las regiones más militarizadas del país, donde hace presencia la estructura más beligerante del ELN y en su momento las FARC, hoy en reactivación con lo que llaman las disidencias. El departamento es rico en yacimientos petroleros, flora, fauna, ubicado geostratégicamente por ser frontera con la República Bolivariana de Venezuela, por poseer uno de los espacios electromagnéticos más limpios del mundo para las telecomunicaciones. Ante esas circunstancias, riquezas y actores, el conflicto social y armado se desarrolla con intensidad y de manera degradada, donde las masacres han sido una de las formas, entre otras, y quizá la más cruel para facilitar la explotación y explotación de nuestros recursos naturales, especialmente el petróleo. Disputarse el territorio y desde hace más de dos décadas monitorear e inmiscuirse en los asuntos internos del vecino país. Las masacres más significativas o dramáticas en el departamento de Arauca, después del exterminio indígena en la conquista, las cometidas por la policía conservadora llamada Chulavita, entre otras, se recrudecieron desde 1998 con la masacre de Santo Domingo Tame, el 13 de diciembre, de 1998. Ese día, la Fuerza Aérea con un bombardeo masacró a 17 personas, entre ellos siete niños e hirió a 27 campesinos. Por esta masacre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano. Masacre de la Cabuya Tame, el 20 de noviembre de 1998, cinco campesinos asesinados, entre ellos la señora Alicia Ramírez, que tenía siete meses de embarazo y 34 familias desplazadas. Masacre de la vereda El Triunfo Arauquita, 35 personas de una sola familia, entre ellas tres niños, ocurrida el 21 de julio de 2001. Masacre de Flor Amarillo y Crabocharo Tame, 12 campesinos asesinados el 19 y 20 de mayo de 2004. Masacre de San Salvador, 17 personas asesinadas el 31 de diciembre de 2004. Masacre de tres connotados sindicalistas en Pueblo Seco, Fortú, el 4 de agosto de 2004. Masacre de los hermanitos Torres Jaimes, el 14 de octubre de 2014 en la vereda El Temblador Tame. La más reciente, la de cinco personas en la vereda Sinaruco, por regimiento del Caracol Municipio, el 19 de agosto de 2020. La mayoría de estos horrorosos hechos están en la más completa impunidad. Como podrán ver, ante todo lo relatado, la situación de inseguridad en la región, a pesar de, como lo decíamos antes, es una de las regiones más militarizadas del país. La situación en la región es de completa inseguridad, porque no son solo las masacres. Se registran constantemente asesinatos selectivos, limpieza social, extorsiones, avigeato, robos, secuestros, desplazamientos, taponamiento de vías, atentados a la industria petrolera, siembra de minas antipersona, bombardeos, hurto de vehículos de protección, montajes judiciales y detenciones arbitrarias. Siendo la sociedad civil, sus expresiones cívicas y sociales, las más afectadas, las principales víctimas de las acciones de todos los actores. En el caso de las masacres, éstas se dan principalmente con la coherencia y la complacencia de los gobiernos y en los sectores de la fuerza pública y organismos de seguridad con los paramilitares y la delincuencia. Consideramos que para que este fenómeno se termine, se debe cambiar la doctrina de seguridad nacional del enemigo interno, depurar el ejército, la policía y los organismos del Estado, implementar integralmente el histórico acuerdo de paz, que la comunidad internacional siga monitoreando la situación del país y exigiéndole al gobierno colombiano resultados en el combate y desarticulación de las bandas criminales de todo tipo y que luche frontalmente contra la impunidad y la corrupción. La prensa y la comunidad internacional nos deben seguir ayudando para visibilizar mucho más nuestra dramática situación, que no se desembolsen recursos dirigidos a la cooperación con las fuerzas militares, toda vez que estos son desviados para hacerle inteligencia y perfilamiento a los líderes, a la oposición política y agudizan más el conflicto. Se debe seguir apoyando el diálogo y la negociación y de manera urgente la reactivación a mesa de conversaciones con el ELN como única forma de lograr la paz completa en nuestra martirizada nación y región. Por último, no es posible que en democracia y desde la firma del acuerdo de paz en 2016 se hayan asesinado más de 1,060 líderes y aproximadamente 247 firmantes del acuerdo de paz. Y el presidente y el partido de gobierno, en vez de aplicar políticas serias que pare este genocidio y brindar verdaderas garantías, lo que se empeñan es en justificar diciendo que es por lío de faldas, por venganzas o problemas personales y o por estar trabajando con grupos al margen de la ley. Y a las masacres que son retaliaciones entre grupos y bandas criminales que se disputan el negocio narcotráfico. Y es el lujo de hasta cambiarles el nombre llamándolas, abro comillas, homicidios múltiples o colectivos. También dedica el gobierno y su partido, el Centro Democrático, gran parte de su acción administrativa y legislativa a hacer trizas el acuerdo de paz, volviéndolo inviable en su desarrollo e implementación. El inédito acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC fue lo mejor que le pudo pasar al país y a la región en los últimos 53 años de conflicto. Por eso reiteramos el llamado urgente, el SOS a la comunidad y a la prensa internacional para que le exijan al gobierno nacional que detenga los intentos siniestros de hacerlo trizas y lo implemente sin vacilaciones y como fue pactado. Prensa y comunidad internacional, donde el gobierno haya cumplido gran parte de lo acordado en el acuerdo de paz, nos hubiésemos evitado toda esta cantidad de masacres que están ocurriendo y los asesinatos de líderes y firmantes del acuerdo de paz. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde la UCA vibrador con la República Bolivariana de Venezuela. Muy amables. Muchísimas gracias, Martín. Escuchamos tu SOS y seguiremos hablando después que escuchamos los otros panelistas. Ahora vamos a escuchar desde el Cauca, Juan Pablo Salazar, el representante legal de la organización campesina, Ascordillera Suárez. Por favor, empiece Juan Pablo. Hola, muy buenas tardes para todos. Un gusto estar con ustedes aquí en este espacio. Saludo especial a nuestros compañeros de Arauca, Nariño, Valle y Norte de Santander. A ustedes como Wola por la invitación. Agradecerles mucho. Mi nombre es Juan Pablo Salazar Rivera. Soy el representante legal de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Cordillera del municipio de Suárez. A su cordillera, miembros de su agro, de la coordinación del proceso de unidad popular del suroccidente colombiano. Nosotros estamos situados sobre la zona noroccidental del departamento del Cauca, específicamente sobre la cordillera occidental del país. Tenemos una importante riqueza en minerales, agua, flora, fauna. Y resaltamos que por esta situación de la riqueza hídrica que hay en nuestras comunidades y demás, hay también intereses externos de parte de muchos actores sobre nuestros bienes. Y es por eso que después de la firma del Acuerdo de Paz del 2016 del gobierno con la FARC, se viene presentando múltiples homicidios electivos a defensoras de derechos humanos en todo el departamento del Cauca en esta región, donde en algunas ocasiones también se han presentado varias masacres registradas por la prensa a nivel nacional e internacional. Esta situación que se viene presentando, de resurgimiento nuevamente de los grupos u organizaciones al margen de la ley, crea un espacio para que las juventudes empiecen a ingresar nuevamente a estas organizaciones. Es desde allí donde también se ha aumentado el riesgo, la inseguridad también para los territorios, por lo que eso representa en términos de disfrutas territoriales, pues también confrontaciones que terminan afectando a la población civil y a todos los procesos que se van llevando paso a paso. Nuestra zona de acá del departamento del Cauca, especialmente al norte, ha sido víctima de muchas, muchas masacres de gran magnitud, como lo fue la masacre del Naya, en la región del Naya donde en los años 2002 hubo una incursión paramilitar y los intereses de antes siguen siendo los mismos de hoy. Controlar la zona y también poder avanzar con la estrategia del modelo de desarrollo que el gobierno nacional viene planteando o planificando para nuestras comunidades con el tema de explotación a gran escala de las minas de oro y también queriendo o ha querido seguir representando las fuentes hídricas, los ríos de estas zonas a las cuales las comunidades han hecho siempre oposición. Bueno, quiero comentar que en gran parte el despojo, el desplazamiento, toda esta cuestión de violación de derechos humanos también que existen, son consecuencias del abandono estatal. Nuestras comunidades esperábamos del acuerdo de paz una real intervención por medio de la reforma rural integral, por medio de los PISDA, del programa nacional integral de sustitución, el PENIS, inversión en los territorios y hasta el momento estos recursos que han llegado no se ha implementado el acuerdo de paz hasta el momento. Nosotros como comunidades continuamos exigiendo que se cumpla el acuerdo de paz. El cumplimiento del acuerdo de paz será el resultado para poder frenar esta ola de violencia que hoy está azotando al país entero. Acá no se necesita la militarización de los territorios. Acá no necesitamos un proyecto a gran escala como lo vienen planeando con el modelo de desarrollo que quiere implementar este gobierno. Acá lo que necesitamos realmente es inversión, es educación, son las vías que nuestros hijos puedan acceder a la educación superior. Es por eso que las comunidades hoy agremiadas en diferentes organizaciones étnicas, sociales y de hecho los cultivadores de hoja de coca siguen firmes a pesar de que no se pudo firmar o avanzar en la implementación del punto 4 del acuerdo acá en esta zona, siguen firmes planteando la sustitución o la voluntad de sustitución concertada con el gobierno nacional. De hecho, esta semana hay una reunión importante en Santander de Quilichar el próximo jueves que se ha solicitado un espacio con la oficina de la Alta Consejería para la Paz, el señor Emilia Archila. Vamos a ver cómo avanza esto, pero creemos que esa es la salida. Se han venido trabajando proyectos de alimentos, de implementar algunos otros modelos alternativos de economía, pero es muy difícil sin el apoyo institucional y tener al menos asegurado una comercialización para que nuestros campesinos puedan salir a otros escenarios que no sea el de la coca. Nosotros, de acuerdo a lo que viene pasando a nivel nacional, creemos que es importante que se haga de fondo una reforma al adoctrinamiento militar porque lo que sucede en los territorios es que cuando el campesino mira a la fuerza pública los ve con temor. ¿Por qué los ve con temor? Porque en muchas ocasiones han usado desmedidamente la fuerza. En muchas ocasiones, cuando ellos violan el derecho internacional humanitario y las comunidades se atreven a ir y hablar con ellos, a exigir respeto por los derechos, terminan estigmatizados, terminamos siendo señalados como líderes sociales, como organizaciones de terroristas o de narcotraficantes y entonces no hay realmente esa confianza hacia ellos y uno mira que de ellos hacia nosotros está pasando igual. Ellos miran en el campesino a un enemigo. Ellos, por eso, creemos que tiene que haber una forma y la forma es el cambio de la doctrina militar. No solamente para la policía, como hoy se está pidiendo en las grandes ciudades, allá se pide eso porque es lo que está sucediendo allá. Yo creo que las fuerzas militares todas necesitan una reforma así como lo necesita hoy el Ejército Nacional también para que le bajemos a este nivel que hay tan alto de polarización también a nivel nacional y que realmente sea nuestro ejército, sea nuestra policía, unas fuerzas que realmente defiendan nuestros derechos. Entonces, exigimos eso, el cumplimiento de los acuerdos. Aquí en el municipio de Suárez estamos firmes y tenemos un trabajo organizado con parte del sector del Valle del Cauca y Cauca y para seguir firmes exigiendo que se cumpla el acuerdo de paz y punto 4. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Nuevamente, si quieren mandar preguntas, las pueden poner en Twitter con el hashtag WOLA Colombia. Un segundo que se me congeló. Bueno, ahora vamos a escuchar desde Nariño a Luz Mari Rosero, que es activista de Derechos Humanos con la Corporación Caminos de Mujer Palenque Cultural, que forma parte del proceso de comunidades negras en Colombia. Entonces, adelante Luz Mari. No la estamos escuchando. ¿Puedo poner volumen? No, no la escuchamos. A ver, ¿y si lo hace sin esto? A ver si escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Perdón. Siga, por favor. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, la escuchamos. Se escucha bien. Por favor, siga. ¿Sí me escuchan? Bueno, primero decirles muchísimas gracias por el espacio y con la bendición de mis ancestros, de mis dioses y mi diosas, de mis muertos y mis muertas. La idea es poder compartir con ustedes, digamos, las situaciones que han venido pasando acá en el territorio. Digamos, uno que puede plantear, para el Pacífico colombiano la guerra no ha pasado. La guerra sigue estando antes del acuerdo de paz, en el acuerdo de paz posterior al acuerdo de paz. Entonces, recalamos y decimos siempre que el acuerdo de paz ha sido una muy buena alternativa para los territorios, pero el acuerdo no se ha implementado. Entonces, el Pacífico ha venido viviendo distintas olas de guerra y violencia, masacres permanentes, desariciones permanentes de jóvenes, de mujeres, de adultos, asesinatos. En el caso específico de Nariño, creo que como todo el Pacífico, hay varios factores que son relevantes en esta guerra. El territorio, lógicamente, el Pacífico colombiano es uno de los sitios biodiversos que existe en Colombia. El Pacífico conserva mucho el oxígeno que existe en Colombia y de las distintas especies, tantos animales con vegetales en este país, pero además tiene mucho oro, en el caso de Nariño, para los municipios de Agüipayán, Roberto Bayán, Barbacoa, para toda la zona del Tel Aviví, es zona orífera y tiene otros minerales. Para la zona del río Mira, que es Tumaco, tiene gran cantidad de minerales, de piedras, que son extraídos. De hecho, el río Mira, en este momento, es uno de los ríos más violentados que existe por todo el que se saca del río Mira. Por eso, una paciente que recién que hay, por lluvias que hay en Ecuador, este río se quece y afecta a los ambientes, la vida de la gente. Tema mismo del mar, Tumaco tiene una, en su encenada, es como una puerta del mundo. Por eso, Tumaco se ha vuelto un puerto de narcotráfico. O sea, no es solamente que en Tumaco se cultive coca, como dicen. Tumaco llega a coca en otros sitios de Colombia, porque Tumaco es uno de los puertos de la coca. En el sentido de aquí sale, para el resto del mundo, para el Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Ya, entonces, digamos, las luchas, digamos, de los grupos armados, del narcotráfico, es por el control de los esteros, por el control del mar, por el control territorial. O sea, este territorio, que es pequeño, no puedo decir tan chico, termina siendo como esa puerta para que puedan entrar a salir a otra parte del mundo. Pero también, todos los territorios tienen gran risa. Entonces, la pregunta que se hace es con toda esa risa que tenemos, ¿por qué los pequeños del pacífico somos? Tenemos tantas creencias con relación a salud. Tumaco, nosotros no tenemos alcantillado, ese análisis básico, la luz se va permanentemente, el internet es un problema. Tenemos todos los problemas que la pandemia ha hecho descubrir en los territorios, y esos problemas se emancian en el Pacífico. Entonces, tú no tienes la opción de internet, ninguna comunidad. O sea, las comunidades, pues, el centro urbano, el Pacífico no hay internet, porque no hay forma de conexión. La energía se va permanentemente, ya, no hay agua potable. Entonces, y si tú planteas que todo el centro urbano tiene mejores condiciones, suponiendo que tiene mejores condiciones que el resto del departamento, son los municipios, es decir, en donde la violencia y la guerra, a hoy está cruzada por todo el territorio, por toda su población, específicamente está en la vida de las mujeres y los jóvenes. ¿Por qué las mujeres y los jóvenes? Porque el reclutamiento, saben todo eso, muy bien, y en todo Nariño, y creo que en grupos psicos. El reclutamiento es permanente de jóvenes, que son otros jóvenes, que hacen parte de otros grupos, de los grupos armados, que hacen parte del ejército, que hacen parte de la policía, que hacen parte de los grupos familiares, que hacen parte. Porque, digamos, como no hay condiciones de vida, no hay opción de futuro. En el sentido, puede estudiar un joven, construir un grupo donde no puede terminar el bachillerato porque tiene condiciones de tener el bachillerato. No hay universidades que realmente van a plantearse la posibilidad de una carrera adecuada a su dinámica y a su territorio. ¿Ya? Entonces, muy los jóvenes, incluso nos trabajamos con jóvenes, muchos jóvenes nos plantean qué quieren hacer. Entonces, terminar el bachillerato para irme, terminar el bachillerato para volverme parte de un grupo. Porque no hay muchas opciones en el territorio. Entonces, cuando se define el acuerdo de paz y cuando el acuerdo de paz se firma, en el Pacífico hay una gran esperanza. Hay una gran esperanza porque, con menos la guerra va a parar. Y van a haber más opciones para la gente. Y porque ya las opciones económicas van a mejorar. Pero no pasa así. Se firmó el acuerdo y el Pacífico sigue en guerra. Los jóvenes nuestros siguen siendo retados. Hoy, la droga se volvió estrategia de cómo sostener a nuestros jóvenes en los grupos. La estrategia del Pacífico es un poco... Los jóvenes nuestros, la población negra no fumaba. Entonces, hoy los jóvenes los obligan a vincular al consumo de drogas. Cuando un joven empieza a vincular al consumo de drogas, el joven se vuelve adicto. Y ya se vuelve adicto y tiene que obedecer al grupo para poder tener como consumir. Porque en su casa no le van a... Ni la familia tiene cómo sostenerlo. O sea, no es posible sostener este tipo de consumo. Entonces, el grupo quien le obede, el consumidor, ya no le sirve porque se vio muy costoso, lo asesinan. Entonces, estas prácticas y muchas otras están dejándonos sin opción con nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Y, no sé, es la porforación de las mujeres, la violencia de las mujeres, los maltratos a las mujeres, los asesinatos a las mujeres, la vinculación como prostitutas o como chicas de los grupos armados. Entonces, a las chicas se la llevan. ¿Qué las chicas quieren irse? No es que a ellas se la llevan. Y al grupo armado le gustó una chica o a alguien del grupo armado le gustó la chica y van y le dicen a la familia que voy a llevar a su hija. O me voy a llevar a tal muchacha y se la llevan. O sea, ahí tenemos una situación grave que es muy difícil controlar. Y lo que uno cuenta es que los grupos, que el ejército, que la policía son parte de estas estrategias. Es que no es el grupo armado solo, es una estrategia entre los militares, entre la policía y el ejército. Entonces, las mujeres no confían en la policía, las mujeres no confían en nuestras fuerzas políticas. De hecho, los chicos le tienen favor a la policía. O sea, hay un rechazo. Por más, uno no sabe, conoce, que hay vínculos de asesinatos, de masacres con estos grupos. Finalmente, para nosotros, que es importante del proceso de comunidades negras y de las mujeres y de los jóvenes, que ya han dicho los otros que me han precedido, el acuerdo de paz se tiene que implementar y hay que generar el acuerdo humanitario ya. Nosotros, como población negra, como grupo étnico, como pueblo, tenemos que elegir. Cuando no se compromete a generar un acuerdo humanitario, nos toca a nosotros, como población, como pueblo, empezar a construir un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz con los actores, pero también internamente con nuestra población, con todos los actores que están en el territorio. Y mirar cómo vamos a construir una relación con nuestra gente que está dentro de los armados. Porque no confiamos a hoy, como esta política, como la situación, no confiamos que el gobierno tenga la atención y vaya a generar acuerdos que efectivamente le sirvan a la población, específicamente al pueblo negro, para obtener mejores condiciones de vida y para poder desarrollar al interior de las comunidades. Pero además, es necesario empezar a construir procesos que puedan generar opciones de vida mejor para nuestra población, para nuestros jóvenes. Volver a recuperar nuestra estrada. Y cuando digo recuperar, me refiero a que hay que reformarla. Que por todas las situaciones que hemos perdido, que ha pasado con nosotros. Hemos ido aprendiendo que somos como pueblo negro. Desde el ancestral, desde la construcción espiritual. Y eso es parte de todas las estrategias que tenemos que volver a encontrar el camino como pueblo negro. En compañía, lógicamente, de otra gente que nos quiera ayudar. De otra gente que esté puesta a construir con nosotros. Porque el principio de eso es porque somos un principio de solidaridad. Y el principio de lo uno. Y desde ahí construimos bien porque no somos solos, no somos solos. Y el principio de eso es que somos un principio fundamental para construir este país en el mundo de una forma. Sin racismo y discriminación que nos orienta a todos y a todas. Somos distintos, pero somos parte del planeta. Somos parte de este mundo. Tenemos que construir juntos con pueblos, con comunidades, con grupos únicos. Porque este planeta es nuestro. Los recursos naturales, la naturaleza es parte de nuestra vida. Es lo que permite vivir y sostener. Entonces, entre todos y todos debemos cuidarlo y vivir en este planeta para todos. Muchas gracias, Luz Mari. Pienso que en este grupo de gente que está escuchando va a ser muchos que están básicamente como aliados para ayudar a construir este mundo diferente que está pidiendo. Ahora vamos a seguir con Yermin Sanguino Ortega, que es miembro del equipo político del Comité de Integración Social del Catatumbo. Él es defensor de hechos humanos y líder social en esta región. Yermin, por favor, siga. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Jimena. Hola. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ustedes y demás panelistas que a esta hora de la tarde aquí están participando. Un saludo a las personas que están también conectadas en este programa tan especial, al Congreso, a las personas de toda la comunidad internacional que también siguen este importantísimo evento. Un saludo especial para todos y todas. Muy bien, empezar diciendo que la región del Catatumbo es una región que está ubicada al nororiente colombiano, compuesta por 11 municipios. Esta región ha sido una región que se ha usado como piloto para muchas iniciativas gubernamentales. Por ejemplo, en la región del Catatumbo nace el piloto de la industria petrolera del país, es decir, es aquí donde nace la primera explotación petrolera en el país. Y de ahí, pues, en adelante se empiezan a desarrollar en otros departamentos o regiones del país. Desde esos inicios de la colonia, pues, todo esto viene acompañado consigo de una serie de agresiones en contra de los sujetos sociales y que habitan los territorios. Por empezar diciendo el exterminio casi, exterminio del pueblo indígena barí. Desde esa época, vamos hablando de 1930, más o menos la época de la colonia de la bonanza petrolera. Así mismo, toda esa situación de abandono lleva a que esta región del Catatumbo tenga en sus municipios unas necesidades básicas y satisfechas alrededor del 65%. En la región del Catatumbo podemos tener un médico por cada 5.000 habitantes, o en casos hasta un médico por cada 7.000 habitantes, y en contraposición a eso existe un médico, mejor, un soldado por cada 7 habitantes. Es decir, son realidades bastante adversas para la región del Catatumbo, es decir, que puede oscilar en una región de entre 170.000, 200.000 habitantes, puede haber 17.000 efectivos. También, los calificativos que se usan para las regiones, para los sujetos que viven en las regiones, para estas identidades, son las que se necesitan para que una vez deshumanizadas las personas, los sujetos sociales y políticos, pues estas agresiones, pues estas agresiones con las que se vienen, no ahora, sino a través de la historia, cometiendo, pues sean justificadas. Es decir, por un lado, el ser guerrillero, del supuesto de ser terrorista, del ser narcotraficante, pues de ahí en adelante vienen toda esta serie de actos de agresión con los que viene sufriendo todos estos sectores populares, indígenas, el campesinado, los afrodescendientes, en las regiones más apartadas del país. Es decir, cerca de 54 masacres que en lo que va corrido del año dan fe de ello. Es decir, que se necesita no solo masacrar a las personas, sino a las identidades, porque aquí existen identidades para este sistema, para este modelo, que no se necesitan, que no las necesita el modelo. Es decir, no necesitan indígenas, no necesitan el campesinado, no necesitan de los afrodescendientes, en últimas, no necesita que haya pobres. Este tipo de situaciones es la que lleva a que, pues, se vayan profundizando en las condiciones de guerra en el país. Es decir, que aquí no se ha cesado. Hubo una cierta calma después del acuerdo, pero en regiones como el Catatumbo, eso fue muy momentáneo. Y hay una, con lo que consideramos nosotros analizando, una profundización de la guerra en este último periodo. Cuando entra el presidente Duque, lo anunciamos. Es decir, que los problemas que viven las regiones son tratados a través de la fuerza y la represión, que consideramos es la vía que menos se debería usar, en donde las prioridades para estas regiones deben ser, en medio de esta pandemia, deberían ser garantizar condiciones de salud, condiciones de educación, garantía de derechos para las personas. Y las respuestas son mayor militarización, mayor represión y, desde luego, darle solución a los problemas a través de la fuerza. Esto trae consigo en que la región del Catatumbo, en lo que va corrido en el año, se hayan registrado cinco masacres. Cinco masacres en lo que va corrido en el año, pero también indicar que este año estamos conmemorando 21 años de la masacre cometida por los paramilitares en La Gavarra, que es uno de los hechos emblemáticos donde se ha incluso culpado a la, digamos, a la falta o la convivencia o la falta de garantías a esa población de La Gavarra por parte de la fuerza pública. La masacre del 21 de agosto del año 99 y ahí mismo, pues, empieza una serie de masacres en la región del Catatumbo. Esta es la que van ocurridas en este año. Todas han tenido también como epicentro la zona de frontera, es decir, en los límites entre Cúcuta, Puerto Santander, Tibú, más hacia la frontera. Acompañado a esto también, no solamente las masacres de personas, sino también se han registrado cuatro ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados falsos positivos que, pues, siempre la fuerza pública trata de camuflarlos, o ahora las masacres tratando de maquillarlas con el nombre de asesinatos colectivos, es decir, que son una masacre cometida por los actores, es decir, de la guerra, de la violencia, en este caso la mayoría de ellos por grupos paramilitares, que están en una disputa territorial en la región, con los diferentes actores, cabe resaltar que en esta región existen todas las insurgencias que han habido en el país, pues, también han tenido vida en esta región del Catatumbo. Entonces, eso, pues, también ha llevado a que sea una región altamente en una dinámica del conflicto permanente, y, pues, desde luego en una disputa territorial, pues, también que no cesa. Entre estas cuatro ejecuciones extrajudiciales, registran dos de ellas, se registran en medio de operativos de erradicación de cultivos, se registra la muerte de un líder indígena de la comunidad Agua, y la muerte de Salvador Jaime. Salvador Jaime, un miembro de la Junta de Acción Comunal de una vereda del municipio de Teorama, quien, recordemos, ante la prensa fue pasado, o argumenta la fuerza pública, de ser parte de un grupo armado al margen de la ley, y que luego, pues, esta versión ya se desmonta tras los videos que sacan las insurgencias de que no pertenecía a ese grupo armado. Y así se ha venido, como tratando de justificar, recordemos, el asesinato de Edimar Torres, también en esta región, el año inmediatamente anterior, y así se han venido registrando este tipo de hechos. Los asesinatos selectivos, es decir, en el primer semestre hubo 32 homicidios en la región, la mayoría de estos, es decir, más de la mitad registrados en el municipio de Tibú, todo límite con Venezuela. Y aquí cabe resaltar también, como analizar esta serie de masacres que se han registrado en el último periodo en el país, que la mayoría de estas se han concentrado en las fronteras del país, es decir, en el suroccidente colombiano, en el Cauca, en Arauca, en Nariño, y así en todas las, en Putumayo. ¿Y esto para qué? Para ir generando unas condiciones de convulsión en los territorios que llamen a que otros, en este caso exteriores, externos, vengan a facilitar o posibilitar muchas veces que hay que intervenir a estos países. Al mismo tiempo, pensamos que estas condiciones pueden también ir generando posibilidades para ver a los vecinos, en este caso la situación con Venezuela, debido a que el Catatumbo, como ya lo decía uno de los panelistas, las colegas que me antecedió, esta posición estratégica que se tiene por estar muy cerca a Venezuela, pueda también facilitar todo este tipo de situaciones. Entonces, en esta situación venimos comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes en los territorios, en medio de esta situación, luchando por el derecho a la permanencia en el territorio, por construir las alternativas que permitan a los sujetos de las comunidades poder permanecer en sus territorios, desde luego construyendo las alternativas para la vida, para la protección del territorio y desde luego de los bienes de la naturaleza y posibilitando condiciones para el bienestar de todas las comunidades. Es decir, que hay unas visiones distintas del territorio, mientras un grupo, en este caso los grupos tanto empresariales como sectores políticos y de gobierno, buscan profundizar el extractivismo, en este caso lo que llaman ahora los bloques petrolíferos para la paz, que en la región del Catatumbo se piensan explotar dos nuevos campos petroleros. En este caso, además de seguir incrementando la producción de palma, aceitera, proyectos de explotación de carbón como el proyecto Río de Oro y la Esmeralda del municipio de Tibú, este tipo de situaciones va en contraposición a lo que las comunidades siempre han buscado y son mejores condiciones para el campo. Es decir, una política agraria que permita y genere condiciones para poder tener soberanía alimentaria en la región, que la economía campesina sea la que abastezca no solamente la región, sino al interior del país y que no sean, desde luego, los productos y el extractivismo, en últimas, el que se convierta como el modelo económico de esta región, que sería la crisis por la que viene usándose muchas veces en incrementar la infraestructura y, como han dicho ya los que me han antecedido, maquillando muchas veces cumplimientos o hechos cumplidos supuestamente de favorecer ya acuerdos con las comunidades, con los sectores en materia de acuerdos de paz, pero que lo que buscan, en últimas, en este caso el gobierno, es generar todas las condiciones para profundizar sus propuestas extractivistas y sus proyectos económicos para todos estos sectores. Es lo que podemos llamar nuevamente las nuevas estrategias empresariales para los territorios y, en este caso, pues de manera preocupante, con los recursos del pueblo de los Estados Unidos, que son los llamados que siempre hemos hecho, es decir, los recursos de los contribuyentes se vienen usando para la violación, para, digamos, la agresión en contra de líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en los territorios. Este tipo de situaciones es lo que consideramos no puede seguir permitiendo en un país en donde pensábamos que se iban a seguir dando pasos para ir caminando hacia la paz, pero que eso está muy lejos y que hemos retrocedido en el tiempo por la profundización del conflicto y, desde luego, conductas que parecíamos ya habíamos superado vuelven nuevamente a los territorios a profundizarse y, desde luego, a exacerbar el conflicto cada vez más. En medio de este panorama tan gris, pues hay que continuar con las comunidades, hay que continuar construyendo las propuestas, las alternativas, denunciando y, desde luego, acompañando a estas comunidades y que, desde luego, hay que visibilizar este tipo de situaciones y son ustedes quienes nos ayudan a que nuestras voces sean escuchadas y sean tenidas en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Germín. Antes de ir al Lendi, una pregunta rápida que nos entró era ¿qué compañías y petroleras están operando en Catatumbo? Muy bien. Aquí han estado, desde el año 1932, ha estado la Shell, han estado compañías españolas como la Repsol, en último tiempo ha estado Petrobras, incluso, o sea, la mayoría de todas han estado, hay intereses también de algunas empresas alemanas por el carbón y así sucesivamente. Han venido nuevas solicitudes, están haciendo, es decir, usando a empresas bachadas de los territorios, pero, en últimas, siempre quienes han estado tras estos intereses, recordemos lo de Howard Buffett, está con grandes intereses acá en la región, 44 mil millones o 44 billones de dólares que ha anunciado, supuestamente, para beneficiar a esta región, pero, pues, sabemos que es uno de los mayores activistas o accionistas de la aerolínea, de la principal aerolínea en Colombia, que tiene alrededor del 60% de esta aerolínea y, pues, que, desde luego, para él iba, como yo genero unos recursos, pero también los voy a recibir, que es lo que llamaban ahora lo del préstamo hacia Avianca. Entonces, ese tipo de situaciones es la que se ven y así el empresariado nacional, pero, desde luego, hay una tendencia mayoritaria a que, pues, empresas extranjeras sean las que estén interesadas, como siempre, en estos recursos. Y, históricamente, en la región del Catatumbo ha sido Estados Unidos y empresas españolas y, en último periodo, empresas brasileras. Bueno, ahora, muchas gracias. Vamos a seguir con Elendi Cuero Bravo desde Cali, Colombia. Elendi es la vicepresidenta de Afrodez Nacional, la coordinadora de Afrodez Cali y, desafortunadamente, hace poco tiempo, y ella nos va a contar, hubo una masacre terrible en Llano Verde, uno de los asentamientos más grandes de personas afrodescendientes desplazadas. Entonces, Elendi, tienes la palabra. Gracias, Jimena. Buenas tardes. Un saludo especial para Jimena, para UOLA, por ser unos aliados incondicionales para nuestro proceso, que nos han apoyado mucho en la visibilización de todas esas situaciones tan adversas que vivimos. Un saludo también para mis compañeros y mi compañera de panel, e, igualmente, a la audiencia que nos acompaña. Bueno, yo me encuentro en la ciudad de Cali, que es una ciudad en el departamento del Valle, y es la ciudad con mayor número de población afrodescendiente, la segunda ciudad con mayor número de población afrodescendiente en Latinoamérica. Pero, de esa misma manera, pues, también es una ciudad con un alto índice de discriminación estructural racial. Esta ciudad, por ser la capital del Valle y del Pacífico, es receptora de más de 215 mil víctimas del conflicto armado. Y el 80% de estas víctimas son parte, o son comunidades afrodescendientes, donde, cuando se llega a una ciudad como Cali, pues, efectivamente, las víctimas se trasladan a vivir a los asentamientos subnormales, o los sitios denominados zonas rojas, que son similares de violencia a la que se vive en el Pacífico colombiano en nuestros últimos tiempos. Las oportunidades más complicadas para las comunidades afrodescendientes es la generación de ingresos. ¿Por qué? Porque en estas, como una ciudad capital, pues, para ingresar o para tener un empleo digno, se requieren de unos estándares mínimos de educación o de formación. Y las comunidades negras, pues, no cumplen por ser la población que viene de estos sitios lejanos, sitios marginados, sitios que han estado históricamente abandonados por el Estado. Y eso hace que, pues, se tengan que dedicar a la venta de frutas ambulantes, empleadas domésticas, trabajan como construcción, y que esto significa también, en el caso de las mujeres, dejar sus hijos solos mientras cuidan hijos ajenos. En este mismo sentido, digamos, la pandemia ha profundizado esa crisis humanitaria que hemos vivido como comunidades afrodescendientes, digamos, haciendo que todo este abandono estructural se pueda visibilizar más fácilmente. Con esto, pues, hay que decir que dentro de la problemática que más nos preocupa es la pérdida de identidad cultural, sobre todo en nuestros niños, niñas, adolescentes, porque al ser, digamos, las comunidades afrodescendientes para mucho un reflejo de personas negativas, un color que no es deseado, pues, hace que nuestros niños se sientan que no quieran ser afrodescendientes y que haya, digamos, un rechazo también a ellos por serlo en las mismas aulas de clase, por su misma condición étnica racial, porque son niños y niñas y adolescentes que vienen de ese... ...con unas particularidades y especificidades que los hacen más vulnerables. En Cali tenemos varias situaciones de riesgo, y entre estas fue el tema de micotráfico y narcotráfico, que es muy, digamos, muy fuerte en esta ciudad, esas dinámicas, al igual que en los rechuntamientos de diferentes estructuras criminales entre esas oficinas de sicariato, diferentes grupos que funcionan alzados en armas o que funcionan en esta ciudad, y eso ha conllevado, pues, a que haya una serie de asesinatos, una cantidad, porque es una cosa bastante difícil de entender cómo una ciudad que es capital, que se encuentra, digamos, en un contexto urbano, pueda tener la cantidad de muertos que tiene Cali. Una ciudad que en este momento está punteando, si no es la primera, está de primera a segunda ciudad más peligrosa de Colombia. Y en este caso, los muertos, de manera sistemática, pues, son personas pertenecientes a comunidades afrodescendientes, lo más preocupante. Entonces, que la dinámica de conflicto que se vivían en los territorios rurales, para nosotros como comunidades, no cambió, al contrario, se mantiene o se agudiza en esta capital, en esta ciudad como Cali. Dentro, digamos, el tema que también viene de manera muy fuerte es el tema de prostitución, tanto en mujeres y niñas, que a la falta de oportunidades laborales, la única manera de sobrevivir es a raíz de este oficio, que efectivamente no ha sido una labor propia de una mujer afrodescendiente y mucho menos campesina. La falta de oportunidades de educación, y las pocas, cuando las tenemos, digamos, nuestros muchachos, llegan, como decía Luzmari, llegan y terminan en el bachillerato o la secundaria, y frente allí se quedan frustrados, porque no pueden acceder a la educación profesional, a la educación universitaria, y que hace que la oportunidad después tengan que dedicarse a otras cosas que no serían las apropiadas. Y eso también hace camino con las diferentes estructuras criminales para que hagan parte o se enganchen ahí, porque allí no hay, digamos, un tipo de restricción. Dentro de estas situaciones que preocupa es la falta de articulación institucional. Parece que tuviéramos un gobierno caminando por un lado y la población afectada por otro, sin que haya, digamos, esa necesidad de buscar que hayan planes, programas o proyectos que conlleve a cambiar o a mejorar las condiciones de vida de estas personas, en este caso personas, población negra, población indígena, población campesina, que han llegado a esta ciudad y las que históricamente han permanecido, en este caso, como comunidades negras acá. Dentro de los hechos lamentables, quiero entrar a contarles un poco lo que sucedió el 11 de agosto, que nos masacraron cinco niños, pero también mencionarle que no han sido los únicos niños masacrados. Hemos encontrado en otras comunas niños picados, hemos encontrado otros niños muertes en similares condiciones, como se encontraron los cinco niños en Llano Verde, y también hablarles de Llano Verde. Llano Verde es un barrio que el 80% de su población reubicada allí es afrodescendiente y es población el 76% víctima del conflicto armado. Pero este barrio, digamos, que se consideró que cuando se entregaba no iban a vivir personas, sino que se llevaban, quién sabe, qué tipo de especie humana a vivir allí, porque no contábamos con colegios, no contábamos con guarderías, no contábamos ni siquiera con transporte, y el centro de salud apenas inició, o hizo su apertura para atención, apenas este mes, en siete años que lleva este sector, digamos un sector sin ningún tipo de oportunidades, donde a la fecha han masacrado, han asesinado de manera sistemática a más de 200 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Digamos, un registro que parece que solamente reposa en la memoria nuestra, porque efectivamente, en el gobierno municipal, departamental y nacional, parece que tuviese el desconocimiento de esto que ocurre en este sector. Como encontramos los niños en ese cañaduzal, fueron los niños torturados, niños de 14 y el mayor tenía 16 años, niños que eran estudiantes, niños que eran deportistas, niños que bailaban, de entre ellos, niños que encontramos con quemadas, con signos de quemaduras, desgollados, con disparos de gracia, y al lado de una fosa que nosotros consideramos, digamos, llegamos a preguntarnos, que si no, las familias no salen en la búsqueda, posiblemente iban a desaparecer estos niños. Pero fue más fácil para algunos, que no sé si devuelve una publicidad apagada, que empezaran a girar mensajes, que los niños eran unos bandoleros, que los niños tenían conductas ilícitas, para poder justificar que los hubiesen masacrado de esa manera. Porque difícilmente uno puede, como ser humano, como madre, cuando ya viene de un conflicto armado, cuando ha vivido una situación, es tan difícil encontrarse en una ciudad, con este tipo de cosas, que le quiten a un hijo de esa manera. Es difícil de entender cómo en este país, digamos, se pierde o se termina con la vida de la niñez, desde el entendido que tampoco lo que ocurrió en Cali es la única masacre en Colombia, y como han mencionado los compañeros, pues son varias masacres que han ocurrido, en el Cauca, en Nariño, digamos, y otros territorios. Los muchachos de Samaniego, que es bastante difícil decir uno cómo puede, digamos, aguantar Colombia, este tipo de situaciones. Para nosotros consideramos que si bien uno no puede generalizar al Estado total, en este caso a los funcionarios, hay algunos con una voluntad, pero la mayoría que tienen voluntad son personas que no tienen ni los recursos, ni pueden tener decisiones de fondo en un gobierno que conlleve a decir o hay una voluntad de poder avanzar frente a lo que hay. Y entonces quiero referirme también en este momento a las propuestas que considero que necesitamos, que la cooperación internacional, el pueblo de los Estados Unidos, la cooperación internacional de diferentes lugares pueda apoyar, y es la necesidad de que el gobierno apoye y fortalezca esos acuerdos de paz. Digamos, no consideramos que nosotros como colombianos y colombianas no podemos, no hay excusa o no es nada válido que nos sigamos masacrando, que nos sigan masacrando porque efectivamente nosotros como población étnica no tenemos armas, en este caso. Entonces no estamos en medio del conflicto y por tanto es necesario que haya viabilidad de esos acuerdos de paz, que no haya más obstáculos para impedir que esa paz logremos aportarle lo que falta, reconstruirla en condiciones de que nos genere tranquilidad para todos y todas en este país. De esa misma manera se requiere que la cooperación internacional apoye con recursos económicos a esos procesos comunitarios, a esas organizaciones porque la mayoría de recursos pues van al Estado y efectivamente a las comunidades muy poco lo que le llegan. Entonces por eso es importante que se trabaje con los grupos héndicos y con las comunidades campesinas para que ellos mismos puedan seguir fortaleciendo digamos sus iniciativas trabajando en comunidades del entendido que es imposible si no hay un apoyo mantenernos en esta dinámica como estamos. Asimismo se requiere un acompañamiento fuerte para los líderes y lideresas y los grupos étnicos y campesinos para seguir visibilizando toda esa situación que se vive en Colombia desde el entendido que si no logramos sacar esa situación de este país que haya una medulidad internacional que haya esos organismos como GOLA como Instituto sobre la Igualdad de Derechos Humanos Amnistía Internacional ayudándonos a trabajar frente a esos hechos pues efectivamente estamos solos y va a ser más complicado contrarrestar todo este tipo de acciones negativas que conllevan al exterminio de las comunidades porque parece que hubiese un plan de exterminio para todas esas comunidades pobres porque uno no puede entender que en vez de poder digamos haber avanzado en acabar con este conflicto interno hoy nuevamente se haya recrudecido de tal manera el conflicto que terminan masacrando por donde quiera que vaya en diferentes lugares a nuestros niños niñas y adolescentes y los líderes sociales por supuesto dentro de eso también se requiere que haya un acompañamiento fuerte para trabajar con la niñez los niños las niñas los adolescentes y los jóvenes requieren fuertemente al igual que las mujeres el apoyo de estas organizaciones organismos internacionales desde el entendido que debemos preparar a los niños para estudiar no preparar a los niños ni a los jóvenes para que se den una dinámica de violencia y que las mujeres las que parimos los hijos tengamos que estar enterrando a nuestros hijos sin que haya ningún tipo de digamos de protección a estos hijos nuestros porque a nosotros y a nosotras como familia que nos duele nuestros hijos y no queremos seguirlo perdiendo entonces necesitamos un acompañamiento a la protección de esos derechos para poder salvaguardar nuestra vida salvaguardar nuestra integridad física muchas gracias Jimena muchas gracias compañeros y las audiencias que todavía nos acompañan bueno muchísimas gracias a todos y todas por sus valientes presentaciones pienso que escuchamos muchas similitudes en términos de la estigmatización criminalización de ciertas regiones de ciertos grupos de diferentes etnias y también estatus social vemos una presión de los megaproyectos un modelo económico que no va con la situación de las personas en varias partes vemos una falta de institucionalidad y que falta mucho lo básico en términos de educación salud empleo y eso conlleva la ilegalidad también hemos escuchado que la militarización realmente no ha sido la respuesta como algunas recomendaciones generales que hemos escuchado es realmente que se pide a la comunidad internacional un SOS con el acuerdo de paz y que se implemente el acuerdo de paz también que se cambie la doctrina militar que se mire los temas de corrupción que facilitan estas violaciones que se apoye a las organizaciones comunitarias que se protege las identidades diversas de afro indígena y campesino y que se acompañen los líderes y que haya una verduría internacional acerca de las inversiones económicas y la cooperación internacional y por último que se visibilice esta situación y se trabaje con niños y jóvenes obviamente no he recogido todo pero básicamente pienso que esos son algunos de los mensajes que hemos escuchado de todos ustedes hoy bueno ahora tenemos básicamente 12 minutos entonces lo que voy a hacer es decirles a todos cuáles son las preguntas que nos han venido de la audiencia y pedirles a todos que tomen un minuto por favor no un minuto colombiano pero un minuto estadounidense para contestar cualquiera de estas preguntas nos las tienen que contestar todas y darnos como su último mensaje entonces las preguntas que nos llegaron eran primero si piensan que la legalización de la hoja de coca y sus derivados podría ser una manera de manejar mejor el problema del narcotráfico otra pregunta que hemos recibido es que piensan es la relación entre la pandemia y el aumento de las recientes masacres recibimos una pregunta preguntando acerca de cómo los masacres se están afectando específicamente a los afrocolombianos si fuese a cambiar el gobierno en Estados Unidos ahora en noviembre bueno sería enero que cambiaría qué peticiones específicas tendrían para prevenir que esta violencia continúe simplemente el acuerdo y se consolidice la paz y también recibimos una pregunta que es qué específicamente debe implementar el gobierno de Colombia para ayudar a eliminar los problemas de violencia y qué pueden hacer las personas que viven en otros países para marcar la diferencia todas estas preguntas meritan una hora cada uno con respuesta entonces sé que es difícil pero les pido que por favor para que puedan hablar todos nuevamente se tomen un minuto para contestar las que quieren contestar y dar un mensaje final entonces por qué no empezamos con Martín como en la orden en que hablaron por favor gracias Jimena y a todas las personas que han hecho posible este importante ejercicio efectivamente nosotros estamos de acuerdo que se legalice la hoja de coca y todos sus derivados eso es un es una exigencia que que hacen los campesinos y y gran parte inclusive de la comunidad internacional y el otro elemento es que simplemente el acuerdo de paz en su integralidad y en este tema del narcotráfico pues el el acuerdo es muy rico en dar elementos al estado colombiano para que se avancen en la disminución de este fenómeno tenemos los programas de erradicación manual el PENIS pero pues desafortunadamente este gobierno actual que tenemos que con los últimos hechos de la semana pasada en Bogotá ya a más de inecto se parece es una dictadura se hizo elegir precisamente para obstaculizar para hacer prisas el acuerdo de paz y eso lo está demostrando en los hechos entonces a la comunidad internacional le solicitamos eso veeduría seguimiento acompañamiento y que uno de los aspectos trascendentales que nosotros como al menos en mi región tenemos claro que nos ha salvado inclusive vidas vidas a más de la resistencia es el acompañamiento y la solidaridad internacional y eso no se debe perder y nosotros lo agradecemos inmensamente y más allá en los Estados Unidos que es donde está el fuerte de lo que es la intervención política social militar y económica en nuestro país y ver organizaciones tan prestigiosas como las que ustedes lideran preocupadas y ayudándonos para nosotros eso nos fortalece y nos da más ánimo de seguir adelante sabiendo los inmensos riesgos que tenemos por asumir esta defensa de la vida de la democracia del territorio en nuestro país muy amables un abrazo fuerte desde el Arauca vibrador muchas gracias ahora podemos escuchar las respuestas de Juan Pablo si está ahí bueno creo que lo perdimos a Juan Pablo entonces empecemos con Luz Mari bueno vamos a ver ahí Luz hola hola por favor disculpe que muevo mucho mi cámara no 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 qué les puedo decir digamos para nosotros el tema de la legalización de la droga es un asunto de análisis de realidad o sea es un asunto de análisis del país o sea uno puede ir muy desde lo que uno vive permanente hay que legalizarla pero legalizarla qué significa damos porque tenemos hoy para el caso de población colombiana un grupo un grupo muy grande de jóvenes viviendo en el consumo cómo se regula eso qué va a pasar con esos chicos que consumen necesitamos sacar de eso o sea hay una actividad de preguntas y no estoy hablando con esto que no puede ser alternativa a la legalización sí puede ser una alternativa pero una alternativa muy bien analizada y ver qué va a pasar con todos estos elementos que tenemos con la droga en el momento en el país eso por otro lado por otro lado para nosotros y nosotras como pueblos el acumen humanitario ya debe ser una herramienta para definir la ocupación de nuestro territorio nuestra vida o sea el estado no tiene interés en implementar el acuerdo pero nosotros necesitamos generar el acuerdo entre las comunidades con el estado con los grupos y es supremamente importante y fundamental ya poder desarrollar ese acuerdo debe desarrollar distintas estrategias y políticas para el pueblo afrocolombiano entonces yo para nosotros es ¿qué le pediría a nuestro gobierno qué le pediría a la comunidad internacional que nos apoyen en el acuerdo con el medio ya y nos ayuden a construir estrategias conocer experiencias poder visibilizar lo que queremos que nos ayuden en la construcción de nuestra realidad de nuestro enfoque sobre Colombia a nivel latinoamericano a nivel mundial es una cosa distinta a todo lo que ha pasado en muchos lados y cómo se vive la guerra es muy distinta a cómo se vive en otros lados entonces es el apoyo pero tener en cuenta esa especificidad de este país los grupos estamos aquí estamos los indígenas estamos afro están los ron están los campesinos gente campesina tenemos una diversidad de grupos y de diversidad de gente organizada y también una economía que es una de las mejores de latinoamérica que por intereses individuales no podemos aprovechar de la mejor manera y que las y que los pueblos no se hay un dato que por ejemplo para mí fue sorprendente barbacoa en el tiempo de la colonia fue una vez capital de Colombia porque allá se sacaba el mejor oro y estaba el banco de la república en barbacoa y hoy el oro de barbacoa se registra en Antioquia la pregunta es por qué si el oro es de enario de acá se va a registrar en Antioquia y por qué uno de los mejores oros de Colombia la gente está perdida y sabe qué está pasando y se sigue igual que en el tiempo de la colonia y está hablando del tiempo de la visación porque las casas aún las pocas que quedan del tiempo de la colonia existen vienen sacando oro de barbacoa reto pa allá maui pa allá y toda y hoy ni siquiera esa población tiene un colegio digno para educar porque estamos hablando de la mi estructura de la colonia de un colegio que fue antes era un colegio digamos para profesores y es en la misma estructura que estudian los chicos cada día más caída estructura entonces la pregunta es realmente cómo este país está viendo la gente negra donde está saliendo muchos recursos para este país nosotros seguimos cada vez cada vez más empobrecidos entonces repito para mí para nosotros es un acuerdo con estrategia con estrategia económica con estrategia de buen vivir con estrategia de desarrollo que la gente también lo plantee y como decía un compañero es generar otros acuerdos los otros acuerdos tenemos o sea el acuerdo lo que tenemos del acuerdo de paz la relación con el acuerdo que tenemos con el E.N. pero también cuál es la altura de este grupo más frente al tema de los pueblos porque hay también una diferencia o sea aquí nos podemos decir que hay una diferencia grandísima entre el Estado los grupos armados los grupos digamos FARC y demás entonces cuál es la postura y cuál es realmente la ruta que ahí se quiere poner frente al tema de los acuerdos humanitarios de los acuerdos de paz del país para los pueblos y las comunidades distribuimos en el para ver mejores condiciones de vida distribución de la tierra y otra cantidad de cosas y ahí es importante el acompañamiento bueno muchas gracias pienso que las protestas de Estados Unidos y en otras partes han demostrado de que se necesita mucho tener que revivir toda la historia ver cómo se puede ver cómo esos legatos están vigentes hoy cómo se puede cambiar esto bueno tenemos dos minutos primero vamos a Juan Pablo que antes que lo perdemos nuevamente si nos puedes dar cualquier respuesta que quiere y último mensaje por favor estás en mood estás mudo ok bueno nosotros creemos que es importante el acompañamiento internacional perdón el acompañamiento al igual que a nivel nacional toda la presión toda la presencia para que se implemente en los acuerdos de paz y también los acuerdos que tiene el gobierno nacional con todas las organizaciones sociales que de una u otra manera nos hemos movilizado en diferentes años y que ahí tenemos una serie de incumplimientos por último solicitar que el gobierno nacional reactive la mesa de diálogo con el ELN lo que sea urgente que haya ese diálogo con ellos y a la misma vez lo que la compañera plantea que se pueda abrir un espacio para escuchar a estas organizaciones alzadas en armas que dicen estar en contra de la oficina estatal para escucharnos a ver cómo es que realmente se plantea esto y tratar de salir de este conflicto por la vía negociada como siempre se ha planteado Bueno muchas gracias Yermin Muy bien muchas gracias Jimena Bueno frente a la primera pregunta en donde se hace alusión a la legalización de la hoja de coca te estás diciendo que pues para este caso sería un buen avance debido a que en el caso del narcotráfico como tal como conducta digamos va más allá de la hoja de coca es decir que el narcotráfico obedece a unas conductas de la economía global y que en este caso el campesinado de las tres fases de la cadena no maneja ninguna es decir ellos no manejan ni el control ni la distribución y mucho menos los derivados es decir que la coca no la base de coca no es cocaína y mucho menos la hoja lo que sí exigimos desde luego es un buen paso es que si eso deriva en que haya una transformación distinta a que la política agraria vaya en que genere condiciones para el campesinado y que pues esto pueda trascender a que sea la economía campesina la que perviva en las comunidades desde luego lo que siempre hemos considerado desde luego ha ido la comunidad posicionando en relación de la pandemia con el incremento de las masacres es decir que el gobierno ha usado este tiempo de pandemia es decir ha inhabilitado de cierta manera durante principios del aislamiento al congreso para empezar a decretar situaciones que fueron usadas para usurpar para ir profundizando en este caso la fuerza pública ha ido incrementando su accionar llegando al punto del neocolonialismo el fascismo más radical presentado recordemos el 21 de marzo en las cárceles una masacre de 23 personas 80 heridos es decir que ni siquiera a los presos de la libertad se les da condiciones sino que pues también son víctimas de este tipo de hechos al mismo tiempo pues Estados Unidos en su gobierno es decir que ha facilitado todo este tipo de prácticas que se vayan pues dando en el país pues es bastante grave es decir por eso decía lo que los contribuyentes del pueblo de los Estados Unidos hacen al producto interno del país pues se está reflejando en agresiones y violaciones de derechos humanos en otros latitudes y esto sí pues lo debería revisar el Congreso en su conjunto y en el caso del gobierno colombiano ya lo han dicho que me antecedieron es retomar los caminos de diálogo con los diferentes sectores de la sociedad civil de los diferentes actores armados ¿por qué? porque ha estado demostrado que la solución a los problemas se hace por la vía de la concertación por la vía del diálogo y desde luego reconociendo a los sujetos sociales y políticos que pues tienen sus propuestas en sus territorios a la comunidad internacional desde luego su solidaridad visibilizar las voces las propuestas de lo que realmente sucede en los territorios es decir no es sólo una postura gubernamental de lo que se quiere posicionar ante la comunidad internacional que lo hacen los gobiernos pero son los pueblos son las comunidades los que realmente saben de que vienen siendo víctimas bueno muchas gracias ahora Lendi te damos la última palabra de cierre gracias Jimena yo considero que en el caso de las comunidades afrodescendientes si la pandemia agudizó su situación desde la entendido que la actividad económica pues efectivamente son de subsistencia del rebusque diario y ese rebusque diario implicaba salir a la calle y al tener esa prohibición pues efectivamente la gente no se podía mover haciendo que su condición cada día mejorara sin que digamos el gobierno le interesara protegerlas que es lo más delicado en ese caso para nosotros como comunidades negras sabía lo que iba a pasar pero tampoco se logró avanzar en la intención o la voluntad política para poder ayudar a las comunidades aún pues agudizando esa situación en los territorios para terminar entonces considero que el llamado nuevamente es al acompañamiento Jimena a que los gobiernos de los Estados Unidos y posiblemente cuando haya el cambio puedan fijar fuertemente su mirada en Colombia para visibilizar y hacer acompañamiento a la crisis humanitaria que ha generado toda esa situación de masacres como también digamos las consecuencias que ha dejado la pandemia y para poder lograr avanzar en la protección de la vida de los derechos humanos muchas gracias a todos y a todas bueno nuevamente muchas gracias a Martín a Yermín a Juan Pablo a Luzmari y a Lendi por este gran esfuerzo también quisiera agradecer a Isiar y también a Esperanza las personas que nos ayudaron con la traducción y también a Matthew mi asistente muy comprometido y decirles a todos que obviamente este conversatorio abrió muchísimas otras preguntas y temas entonces vamos a seguir profundizando en estos temas y esperamos que nos sigan siguiendo en los futuros temas y eventos que vamos a hacer muchas gracias nuevamente y buenas tardes vamos a hacer un saludo a un saludo Gracias.